Amigos, familia, espero que todos se encuentren bien, bueno yo me encuentro en este momento ya aquí en Manta, Ecuador, disfrutando de la costa del pacífico en Ecuador, si señores valga la redundancia, aquí pues el trailer lo tengo en el sitio donde me estoy hospedando en la motoposada en Chone, bajé un momento a Manta a turistear, a conocer, a ver que oportunidades de trabajo hay por acá para el tema del sol, el ladrador, motoviajero, pero quiero mostrarles un poco de la costa pacífica, aquí de la playa en Ecuador, delicioso, exquisito, muy bonito, vamos a ver, la ciudad de Manta, se ve al fondo, muy bonita, aquí señores, y el gran mar pacífico, la playa de Manta, al fondo se ve el puerto, el puerto de Manta y todos los barcos, las embarcaciones pesqueras posadas allá al fondo, no sé si las alcancen a ver, voy a acercarlas un poco acá, a ver, vean estos buques, los grandes buques, esto es hermoso, el mar es divino, aquí en Manta la tienen clara, bueno señores, seguimos en ruta, seguimos en ruta, vamos a ver que nos espera de ahora en adelante, con la ayuda de Dios Padre, nos llevará, yo sé que a un sitio espectacular, porque cada día él me muestra a mí sitios increíbles, vamos en ruta señores, que Dios los bendiga.